Hoy vamos a estar reaccionando a uno de los youtubers que más se ha estado dando a conocer durante este tiempo, durante la comunidad habla hispana Así es amigos, hoy vamos a estar hablando del youtuber estadounidense que tiene suficiente dinero para traducir sus videos en casi que todos los idiomas Exactamente, estamos hablando del señor Mr. Fix, amigos Bueno, y quien no sepa quien es Mr. Fix, pues es un youtuber estadounidense que es muy conocido por gastar demasiado Pero que demasiado dinero en todos sus videos Ha comprado islas, ha hecho juegos extremos en parques y diversiones abandonados Y así un buen de cosas que ha hecho explotar la cabeza Ah, y de hecho explotó una casa y ha explotado cohetes artificiales muy cañones ¡Ajá, se mamó! Así que ya de ahí vamos a estar reaccionando a uno de los videos que acaba de sacar en español, obviamente Muy importante, sí, que a mí se me hizo muy bonito Que es este, el de Que es plantar 20 millones de árboles Y para mí se me hace algo muy, pero que muy grande Ya que, pues ayuda a todo el mundo Y nada, vamos a estar reaccionando ¡Vamos! ¡Por allá! Hoy vamos a plantar 20 millones de árboles Lo ponemos en el hoyo Necesitamos abono Ponemos el abono por aquí Y lo hidratamos Y ya quedó A mí se me vuela la cabeza ¿Cómo es que el brodojo que hoy te vaya a plantar 20 millones de árboles? Pero no manchen, amigos ¿Cómo y dónde va a plantar todos esos arbolitos? Que venga aquí a Latinoamérica, al menos Para que nos done un poquito de ellos Esperemos que haya sido De hecho, hay unos rumorcitos De que Mr. Meese va a venir a grabar un par de videos Para acá a Latinoamérica Pero son solo rumores, ¿eh? Todo terminó, señores Tenemos escapatoria Así que no sé Yo soy muy noticioso acerca de ese vato La neta, veo noticias acerca de youtubers Y lo sabemos Ese cálculo mental, ¿eh? Ese cálculo mental está contato Han tenido la oportunidad de que luego en sus clases de biología Les dicen que vayan a abrazar un árbol Ok, los abuelos le dicen Póngale música a su árbol Y sí, vato Yo siento que los árboles tienen emociones Yo digo que si les hablas Van a estar más bonitos Se van a envejecer Se van a tener más autoestima Como cuando tú le subes la autoestima A tu crush Cuando le pones puro corazoncito A sus fotos Así mero Pobre cosita Pero en serio Queremos plantar 20 millones de árboles Y un poco de lluvia No hiere a nadie ¿Cómo lo vas a lograr, hermano? La lluvia es bonita para los árboles Todos lo sabemos La lluvia limpia la atmósfera Bueno, no la atmósfera Sino nuestro airecito Pequecito muy bueno Pero aquí la verdad Es que ¿Cómo van a plantar 20 millones de árboles, amigo mío? Si un árbol cae en el bosque Y nadie lo escucha Hizo ruido Sí, es un árbol Si plantas un árbol en medio de un bosque Un segundo, tengo que hacer algo importante ¿Qué es eso? ¿Qué va a decir? Es muy importante, banda Porque es la percepción del humano Lo que le da sentido a la vida O sea, hace sonido Pero Nadie lo escucha Entonces, por lo tanto No hace ruido Hace un sonido Sí, pero como nadie puede interpretar Cuando se cayó Entonces nadie lo escucha Por lo tanto No hace un ruido ¿Ok? Está interesante eso Chéquenlo, anótenlo Y es muy importante Puse un tweet Y mañana vendrán muchas personas A plantar árboles Creo que tengo una idea Para un dron No lo he mencionado Pero él es Mark Rover Este es su canal en español Solía trabajar en la NASA Puso esta cosa en Marte Y hace cosas increíbles Intentará hacer algo con el dron Y luego lo haremos con la gente Usa tus fortalezas Que la fue Vato, lo dejó de visto Vato Los youtubers Gringos O de habla inglesa No Tienen un buen ¿Cómo es que hizo algo en Marte, vato? Logran cosas espectaculares Me explota la cabeza Con razón Con razón Tiene tanto dinero Y por cierto Si no lo sabían Se gana muchísimo más Haciendo contenido En habla inglesa No, no se dice Hable inglesa Tiene otro nombre Ahorita no lo recuerdo Pero si se gana más Que aquí en Latinoamérica Ay, que tal es ¿Verdad? Bien Es el día número 2 Y trajimos a mucha gente ¡Bien! ¡Bien! Ya van a se imaginan Tener toda esa influencia Sobre la gente Así de bonito Y que todos vengan A plantar árboles O sea, de a gratis Estaría súper exquisito La verdad Me interesa mucho eso La verdad decía Tengo que hacer esto Es una oportunidad única En la vida Llegaremos a 20 millones No, 100% CXD, ¿no, mano? Si tienes la oportunidad De conocer a tu youtuber Favorito Y aparte Plantar un árbol Pues, ¿cómo no vas a ir, hermano? ¿Cómo no vas a ir? Yo iría Es más Yo pagaría para ir Es más Llévenme a Estados Unidos Hay que escapar de Latinoamérica Ahorita mismo Sin dudar Muy bien Lo manipulé Miren a toda esta gente Hagamos una prueba La manera para saber Si hicieron un buen trabajo Es jalar de él Y no se mueven Pobre arbolito Gracias Lo están haciendo como chicles Pero bueno Así te aseguras 474 De que sobrevivirán ¿Serio? Hacemos la prueba del tirón Oh, quedó bien Quedó bien Necesitamos a uno Esto no tiene ni hojas Gracias, amigo ¡Gari! Bien hecho A él si le dieron No importa Pobrecita La dejaron en vista Gracias, Chandler Mírenlo Está vacío Y aquí está la toma De ahora Oh, qué bonito Qué bonito Sí Ese vato Ese vato Es lo que decía ¿Cómo vas a apretar Tu solito 20 millones de árboles? O sea, a lo mejor Tierra si hay mano Pero no manches ¿No? Es una tunda Para ti solito plantar No, 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 no Ay, qué boninito Aquí hay 30 dólares Y adivinen qué pasará Cuando los done Ah El juez Chandler puede hacerlo I'm not one I'm not one ¿Sí? Todos agarran Su Benito Juárez Ya saben El por el que hacemos Aquí Este Un Aquí en México Siempre, siempre Siento un puente O sea, nosotros Tenemos vacaciones Vamos a donar A cualquier asociación Aunque sea poquito Para salvar nuestros Obviamente la Daya no Puede ser una de aquí En nuestros países De México, ¿no? O sea, si tuviese allá En otro país X En ese país hay que donar Siempre hay que tener La oportunidad Si tenemos De ayudar Y contribuir A que la naturaleza Siga creciendo Y no se acabe Nuestro mundo Porque aquí Vivimos Recientemente han estado Pasando cosas No tan buenas A los bosques Y la gente Se burla De nuestra generación Por retuitar Del activismo Pero no hacer nada Es por eso Que creamos TeamTrees.org Con la ayuda De la fundación Arbor Day Es tu oportunidad Para hacer la diferencia Por cada dólar Donado aquí en YouTube O en TeamTrees.org Ellos plantarán Un árbol Y la fundación Arbor Day Es muy buena En lo que hace Estos árboles Tendrán muchas posibilidades De sobrevivir Ve a donar No esperas a después Lo olvidarás Vamos a demostrar Banda Esto es muy triste Es muy conmovedor Ay que bonito Ya casi se ve Sale la granigrita Pero ya sé que a veces Es muy difícil donar O hacer cosas Pero hay que tener en mente Que todos Desde nuestra casita Podemos ayudar Como dice la abuelita Hay que cuidar Nuestras propias plantas Si tú no tienes Ahorita mismo Una planta en tu jardín Planta un arbolito Planta una florecita Que eso aportará Mucho al planeta Recuerden que Una acción pequeña En comunidad Hace algo Muchísimo más Grande Así que vayan Rápidamente a su jardín Vayan a quitarle Las semillas A cualquier fruta Que tengan por ahí Vayan a hacer algo Van a apretarlo Vayan a cuidar Lo que tengan Para así Cuidar la naturaleza Amigos Les aseguro Que en muchas De sus casas Afuera No hay Ni un solo Arbolito Pero al menos Que esté verde Por dentro Y de esta manera Contribuiremos A cuidar La naturaleza Y así también Tu casa Se ve más bonita O sea Es doble Es doble Banda Ay que bonito Que si nos importa Timpris.org Dona ahí O dona usando el botón Debajo de este video Gracias Su mamá Me espantó Bueno amigos Esto es todo Se me hizo un video Muy pero que muy bonito La neta Del planeta Y creo que es bueno Para compartir Para reaccionar Para que todos nosotros También hagamos Conciencia Y podamos cuidar Mejor la naturaleza Así que hasta acá Vamos a dejar esto Y vamos a hacer un video Plantando y haciendo Un arbolito Me cae que si Denle like Compartan y suscríbanse Y mándenme las fotos De sus árboles Si ustedes empiezan a plantar Así que nos vemos Hasta la próxima Chau chau